¡Hola a todos! Soy Nadia Gessy y bienvenidos a Let's Play Tokimeki Memorial Girl Side Second Story con la ruta de Wakaoyita Kafumi. Tenemos una cita pendiente con un sensei. Creo que es el parque. Espero que no haya confusión porque aquí hay un problema. Yo ya tenía... Sí, tengo dos citas pendientes y cuando la arena tiene más de una cita, la pilla se le olvida dónde tiene que ir. Sí, así es esto. En fin. Llegué un poco tarde. Esto ya lo he traducido una y otra vez. Y es perdón, pero llegué tarde y sensei ya está aquí. No lo toques porque quiero desbloquear todas las conversaciones todavía. Es un día memorable el día de hoy. Como era de esperarse el... en la lluvia de pétalos de cerezo de... de los pétalos de cerezo. Sí, realmente lo es. Entonces, ¿deberíamos irnos? Deberíamos unirnos a los otros para ver los pétalos de cerezo. Es muy hermoso. De verdad, aterrador y al mismo tiempo hermoso. Mira, por favor. Parece un árbol muy viejo de pétalos de cerezo. ¿Allí? ¿Dónde está? Por este lado. ¡Vamos! Está bien. ¿Dónde estás? ¿Taka-kun? ¿Taka-kun? ¿No está aquí? ¿A dónde fue? ¿Taka-kun? Minami-san. Minami-san. ¿Taka-kun? ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estás gritando? Pero... Taka-kun... Parece como si iba a algún lugar. ¿Dónde? ¿A dónde? Perdóname. De alguna manera sentí que... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Así que aquí está. Pero... ¿Por qué tenías el sentimiento de que de repente... Él podía desaparecer? Gracias por invitarme esta noche. Bueno, bueno, ¿qué es? Gracias por invitarme el día de hoy. Yo soy el que debería decir eso. Me he divertido. Se ha sentido como todo un viaje. Por ahora soy decirlo. No, bien. Vamos a irnos con dos. No, todo está bien. En adición, los dos deberíamos irnos. Bueno, vámonos pronto. Tu familia debe estar preocupada si llegas tarde. Te llevaré a tu casa. Quiero... Caminar... Quiero caminar un poco mientras caminamos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Puedo caminar? ¿Puedo caminar? Supongo que deberíamos caminar... Tomando de los brazos. ¡Uy! Estoy un poco emocionada a ir de los bra... De brazo a brazo con Takakun. Bueno, hemos llegado. Bueno, hemos llegado. Gracias por escoltarme a casa. Sí, sí. Ahora... ¿Cómo está? Se me cruzó el cable. Es que en el chat estaban diciendo que nos veníamos a la noche en el Majora Smash. Y yo estaba diciendo buenas noches a que soy la tarde. Bueno, no importa. Se me cruzaron los cables. Una disculpa. Ay, qué horror. Bueno, no. Estuve divertido. Ok. Ya vamos a ir a tercer año. Tengo entendido. No recuerdo si ya estamos en clase o... A ver. No, las vacaciones empiezan aquí. Las vacaciones a primavera. Entonces todavía hay que ir a la escuela. Tengo que evitar a Christopher Bettafield. Como sea. Así que me haré de la amistad de todo. ¿Por ahora? Ajá. Ya está. Ok. Vamos a guardar porque hay una cosa. Se me cruzan los cables pero feo. Y yo no me acuerdo si a Teru... Creo que... Primero a Samachi. Entonces a Samachi fue al parque. Y... No se me va... No me vaya a pasar. Ok. ¡Vámonos! Vamos con a Samachi. Creo. Genial. Un poquito más tarde de la hora acordada. Amachi-kun es... Ah, ahí está él. Lo siento por llegar tan tarde. ¿Has estado esperando? No, estoy bien. No le gusta que lo toquen. ¡Oh, rayos! Vamos adentro rápido. ¿Dónde le gustará a Amachi ir? ¿A dónde deberíamos ir? Con este personaje casi no he tenido citas. O sea, es uno de los personajes que así como que ignoro un poquito más porque no soy de la que les gusta los personajes más jóvenes que la heroína. Sí, o sea... Sí, o sea... Sí, como que... No me gusta lo que le dicen los fanáticos del anime. Los Shota no me gustan. No me gustan los Shota. Sí, como que me da así como repeluz. Pero bueno. Vamos a ver... ¿A dónde lo puedo llevar? Vamos a ver. Vamos a ver. Lugares son donde le encantan. Parque de diversiones. Parque de diversiones. Parque de diversiones. Parque de diversiones. Jet coaster. Desfile de la noche. Jet racing. Entonces, go-karts. ¿Te gustan los go-karts? Roll the coaster. Are we good to go? Go-karts. Eso suena divertido. Vamos. Parece que... La carrera está por empezar. Yeah, ya le gusta, eh. Yo en lo personal le tendría pánico a cualquiera que estuviera conduciendo que no fuera yo, eh. Ah, qué interesante. Ir por las curvas era asombroso. Ah, ¿así que a Senpai le gustan las curvas? Eh, me gusta conducir por línea recta. Sí, es una buena impresión. Ah, sí, es una buena impresión. Sí, me pareció que tal vez no, pero bueno. Chao ha sido muy divertido. Gracias. Les dijo que los shutters y como que no. En fin. Ay, no se apuren porque en el Tokimiki Memorial 1 hay un... El... Hay un posibilidad hasta salir con el director. El cual a mí me da repeluz. O sea, ay Dios. Ahí estoy entre dos cosas, pero bueno. Ya les explicaré en otro momento. Realmente pasé un gran tiempo el día de hoy. Gracias. ¿No le gusta que les toque la mano? Entonces, bueno, entonces me voy. Adiós, Shota. Amas, Shota. Oh, por Dios. Ok. No perdamos amistades. Oh, me pregunto quién es. Hola, Odona. Hola, Odona. ¿Qué tal? Estás libre el próximo domingo. Vamos al parque de diversiones. Sí, 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 sí. Vámonos, 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 vámonos. Ouch. No ha sido muy buena semana, pero bueno. Vamos al parque de diversiones. Con Odona, obviamente no vamos a ir con Wakaoji-sensei porque es prácticamente lo que es. Esto es como amor prohibido. Entonces, seguramente va a haber. Va a ser Itaru y tal vez Teru, porque Teru es el que está un poquito más arriba. Ah, ahí está Gia. Buenos días, Odona-san. Buenos días, Minami-san. Es un hermoso día el día de hoy. Parece que va a ser divertido. Hola, Hikami. Tengo que dejarte ir. Es que Hikami es de mis favoritos, pero solo estoy dejando a Odona. Lo que es la amistad. Me falta el corazón. Hola. Hola. Me está también Minami-kun. Oh, Hikami-kun. Ya veo, todos somos amigos. Mis mejores deseos para el día de hoy. ¡Ah, Harry! ¡Ey, una persona de mi estatus social no debería estar esperando por ti! ¡Ay, qué un grosero! Te daré un descanso en esta ocasión. Te tomaste el tiempo para venir, así que divirtámonos. Todos los miembros están presentes, entonces vámonos. Entonces, ¿qué edad te gustaría que hiciéramos? ¿Hay algo a lo que te gustaría subir? ¿Qué piensas que sea mejor? Um, merry-go-round. No lleno por los chicos, no los quiero asustar, pobrecitos. ¿Con quién te sentarás, Minami-san? Ok, con... Harry. ¿De verdad? Entonces, yo me sentaré con Hikami-kun. Ok. Me trago mi orgullo. Ah, de verdad, te debiste haber equivocado. Lo siento mucho. No, la verdad no. No, no lo siento. No lo siento ni un poquito. Entonces, ¿qué sigue a continuación? ¿Rollercoaster o Go-Karts? Ah, ¿está bien? ¿Rollercoaster? Muy bien. Entonces, vamos. ¿Quién quiere subir al rollercoaster? ¿Con Harry? Eh, entonces, Hikami-kun y yo formaremos un grupo. Es la parte principal del día... Es la parte principal del día de hoy. ¡Vamos rápido! ¡Yay! ¿Yay! ¡Vale, va adelante! ¡Yay! Ese sí lo disfrutó. Ah bueno, entonces el último elegido por el proceso de eliminación. ¿Con quién te gustaría ser pareja, Minami-san? ¿Con Harry? ¿Eh? Bueno, haré pareja con Hikami-kun y seramos pareja. Eh, 4 menos 2 es 2. Ok. Mis palmas se sienten sudorosas, pero tengo un buen sentimiento de nerviosismo. ¿A él no le gusta eso? ¡Ay, tiene cara de malvado! ¡Mira nomás! Tiene cara de... Parece que casi es la hora de cerrar. El tiempo se pasa rápido. Eh, fue un... Hoy fue un día... Hoy día fue... Bueno para cambiar. Yo planeaba... Eh, yo planeaba... Jugar sin preocuparme de nada. Es bueno hacer... Esto ocasionalmente. Bueno, nos vemos de nuevo. Me he divertido jugando de esta manera. Entonces, cuando tengas tiempo, vamos a hacerlo de nuevo. El día de hoy fue divertido. Nos vemos después. Me he divertido mucho el día de hoy. Esta ha sido la mejor recreación. Me he divertido también. Gracias por invitarme. Yo soy la que debería decirte eso. Muchas gracias. ¿Dana realmente parecía feliz? Me he divertido el día de hoy. Ok. Bien. Eh, vamos a ver... Cómo va nuestro horóscopo el día de hoy. Y... Podemos hacer ejercicio. Si, eso podemos hacer. Pero... Ok. Vamos... Vamos con... Con todo. Au. Au. Y empieza el tercer año. Empezando el día de hoy, soy estudiante de tercer año. Me pregunto qué clase de persona será mi maestro titular. Ah, ¿ya llegó? Buenos días a todos los estudiantes de tercer año. Empezando el día de hoy, soy su maestro partid... Soy su maestro de clase, Wakaoji Takafumi. ¿No hay alguien que entró en el segundo año? No hay gente que entró en el segundo año. No hay gente que entró en el segundo año. No hay gente que entró en el segundo año. Aquellos que son estudiantes de segundo año y han entrado al salón por equivocación. Eh... A ver... ¿Hay alguien de segundo año que haya entrado a este salón por equivocación? Sensei no se equivocó. Minami-san. Tienes tres años juntos, ¿no? Minami-san, hemos estado juntos tres años. ¡Sí! ¿Lo lamentó? No, no diga semejante cosa. Este año será un año importante para seleccionar el curso de para todos ustedes. Debido a que pienso que es una buena oportunidad para enfocarse en ustedes mismos, vamos a pensar en ello todos juntos. Takakun va a ser mi profesor de clase durante... Takakun ha sido mi profesor durante tres años. El día de hoy es el día de carrera. Mi carrera... Ah... Escuchad lo que los otros van a elegir. Vamos a ver qué van a hacer los demás. ¿Quién más? A ver... Saeki. Saeki-kun va a entrar a la universidad de primera. Va a entrar a la universidad más importante. Ok. Eh... ¿Quién más? Eh... Shiba. Shiba-kun va a ir a la universidad de deportes de primera categoría. Ya veo. Oh. ¿Quién más? Eh... Hikami. En la universidad de primera. Hikami va a tomar el examen de admisión para la universidad de primera. ¿Quién más? Ah... Harry ya. Es Harry. Harry va a trabajar medio tiempo haciendo música... Actividades musicales. Ya veo. Él no va a entrar a la universidad. Además va a ser más vaguillo. Bueno, no más vaguillo. Se va a dedicar a otra cosa. Todo. Todo va a entrar a la escuela vocacional. ¿Como artista de uñas? ¿Como artista de uñas? Eh... Odona. Odona va a tomar el examen para la universidad de primera. Lo entiendo. Hay muchos que van a entrar a la universidad de primera, eh. Y Nishi. ¿Qué vas a hacer, Nishi? ¿Eh? Haruhi-chan va a atender a la escuela vocacional... Para obtener calificación para ser una chef. ¡Oh! Muy bien. Entonces voy a ir a la universidad porque es a donde... Va... Voy a obtener el buen final para Wakao y Itakafumi. Voy a ir a la universidad. Bueno. Entraré a la universidad. ¿Con este rango entrarás a la universidad de tercera? Ok. Voy a estudiar para el examen. ¿Para la universidad de tercera? ¿Cómo está eso? A ver. Esto lo usan. Eh... Caminar a casa contigo. Ah, lo que pasa es... Es que Artes es el que me está... Está más bajo. Eh... Caminar con ella a casa. Te odusan. ¿Qué? Oh, eres tú. Tan escandalosa como siempre. Sí. Si está bien para ti, ¿te gustaría que camináramos a casa juntos? Perdóname, pero quiero estar sola el día de hoy. Ah... ¿Tanto así? Perdóname, cabrón. Nos vemos. No puede evitarse. Ir a mi casa sola. Ah... Ok. Eh... Sí, lo que pasa es que Artes debería estar en 120 y no 105. Por eso me está diciendo que en la universidad de tercera tengo calificaciones para esa. Entonces tengo que subir Artes. Ah... Creo que sí, 120 para escuela de primera. Ok. Vamos a ir a una cita. Al fin que no está escrito en piedra todavía. Y es cita con Teru, tengo entendido. Mmm... A este caso él llegará tarde. Me pregunto si lo olvidó. ¡Ah! Finalmente está aquí. Parece que está caminando muy despacio. Y está bostezando. Él ni siquiera muestra señales de que está intentando darse prisa. Muy bien. Me voy a esconder un poco y solo sorprenderé por detrás. Él está aquí. Él está aquí. ¿Eh? Eh... Parece que tienes un problema. ¿No te sientes bien? ¿Llamo a una ambulancia? Ah, no. No es nada. Solamente estoy intentando asustar a una Mi. Ah... ¿Te atrapé? ¿Eh? Tonta imprudente. ¡Toma esto! ¡Au! Intenta de nuevo en 100 años. Vámonos. ¡Ay! Como esperaba. Saeki-kun es... Siempre está a un paso de mí. ¡Ay! Eso fue cruel. ¿A dónde deberíamos ir? Dime dónde hay una tienda vendiendo cosas que yo podría usar. Hmm... Bueno. Esto parece que es algo que puedas usar. ¿De verdad? Lo puedo... Lo voy a usar. Ah, sí. Eso es lo que se hace. Si se siente. Si se siente. Si se siente. Si se siente. Usa eso. Es agudo, ¿no? ¿Es así? Mi juicio. Sí. He hecho una buena impresión. ¿Eh? Traidor. No. No me mires. El día de hoy fueron todos sonrisas. ¿Oh? Ah. Es un poco tarde. Te llevaré a casa. Ay, gracias, Tero. Emboscada. Te eres muy ingenua. Oh, yo quiero que hacerle chop, pero no puedo hacerle chop. El chop es darle un coscurrón. Gracias por encaminarme a casa. ¿Qué pasó? Ah. Me he cansado. Me he cansado. Estoy cansado, pero significa que fue un buen día. Adiós, Tero. Ya tengo... ¿Ya Tero está un poquito más cerca? Sí. Este... Tero está un poquito más cerca en este caso. No voy a guardar, no voy a guardar. Espérate. Espérate. Ah, bueno. Vamos a ver. El saludo está bien, pero no quiero desbloquear a este muchacho. Ay, creo que no me va a quedar de otra. Si tengo que subir a que hay un nivel, sí voy a tener que desbloquear. No quiero... No quiero... Ok. Estilo tampoco lo quiero subir mucho porque hay que considerar que... Hay que considerar... Artes. Ay, Dios santo. A ver. Escuchen todos, por favor. Ok. Clase extracurricular con Sensei. No puedo sin seguir subir artes, caramba. Ay. No tengo un fin de semana libre, pero tiene sentido. Ya el juego llegó al tercer año. Y entonces van a empezar las citas y todo lo demás. Entonces, todo mundo se ha reunido el día de hoy, pero Sensei no ha llegado todavía. Buenos días, todos parecen haber llegado un poco temprano. Sensei llegó tarde. Ah, lo siento a todos. Ok. Chup, Sensei. Perdóname, estaba... Solo estaba mirando con mucha fascinación. ¡Eh! Sensei, ¿qué onda? Estamos en público. Deje eso cuando estemos solos. Por favor, fármense en una línea. Vamos a... Vamos adentro. Ya. Encontré un letrero. ¿No es el... ¿La vista desde la Torre del Castillo Extraordinaria? Bueno, entonces vamos. Sensei, tal vez debería escuchar los deseos de los estudiantes. Sí. Entonces, vamos a hacer un letrero. ¿De dónde quieres ir? Es cierto. Bueno, entonces vamos a hacer que la mayoría decida. ¿A dónde quieren ir? Pues... Ok, vamos a ir a la Torre del Castillo. La mayoría manda. La decisión es ir a la Torre del Castillo. Todos, dense prisa. Vamos a ir a tomar un buen lugar. El escenario es ciertamente maravilloso. Aún así, escalarlo es bastante difícil. Este edificio fue hecho por gente poderosa. Fue un edificio construido por colectas de dinero. Entonces... Entonces... Entonces, el castillo puede ser construido por el sacrificio de personas débiles. Sí, es una perfecta impresión. Por favor, no me mires demasiado. Es vergonzoso. ¡Oye, Sensei! ¡Qué onda! He aprendido mucho en la clase del día de hoy. Sí, lo hiciste bastante bien. Para estudiar para ti, Sensei, ya está bastante feliz. Todos, aplaudan al estudiante de honor. ¡Yay! Yo soy la inteligente. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Son inferiores a mí, ya lo sé. Perdón, no es cierto. Sí, bueno. Vamos a separarnos de aquí. Nos fuimos a la escuela. Bueno, damas y caballeros. Llegamos al final de este Tokimeki Memorial Girl Side. Déjenme enviar saludos. A ver si no hay ningún problema. A ver, vamos a ver hasta dónde llegas. A ver. Ok. Entonces, un saludo a Liananame, a Wendy Zambrano, a Deleny69GD, Cris López. Y quién más, quién más, quién más. A Daniel un saludo. A quién más, a quién más. Creo que había nada más dos personas en el chat el día de hoy. Que estuvieron platicando así más constantemente. Pero bueno, llegaríamos al final de este video. No olviden dejar... Teleni. ¿Teleni? Sí, ya. Ya lo hice. No olviden dejar sus comentarios. Su pulgar arriba. Compartir con sus amigos. Y nos veremos en el próximo video de Tokimeki Memorial Girl Side. Soy Nadia G.S. Es todo por mi parte. Cuídense mucho. Chao.